Romanos capítulo 3 Y hoy terminamos ya con el capítulo 3 Versículos 27 hasta el versículo 31 Hoy muchas veces en la iglesia vamos a escuchar sermones Miren hay algo que me he dado cuenta La iglesia hoy toma a la gente por tonta Muchos predicadores toman a las personas por tontos Y solamente predican cosas fáciles de entender Cosas que son de pensar El domingo no es para pensar, el domingo es No hay que predicar la palabra Y si hay textos difíciles, complejos, complicados Que a simple vista uno no entiende lo que Dios quiere decir Hay que predicarlos y enseñarlos No puede haber ni una parte de la escritura Que tú no entiendas hermano Y si esta de hoy es un poco compleja Que yo creo que para los nuevos será compleja Pero voy a intentarlo enseñar Como Dios me ha permitido hacer todos estos años Que es una manera clara y directa No me voy a ir por las ramas No voy a usar palabras decoradas Porque si hay algo que aprendí de un libro Que se llama el ministerio ideal de Charles Spurgeon Es que si Dios me ha hecho un predicador simple, directo y bruto No tengo por qué imitar a los que son decorados, cultos Y con tanta palabra sutil Si Dios me quiere usar así Yo no tengo que intentar ser lo que no soy Pero si hay algo que Dios me ha permitido entender Que de esa manera directa Mucha gente simple que no entiende esas palabras tan cultas A mí sí que me consigue entender Porque hablo quizá como la gente que ha ido al cole O incluso que los que no han ido al cole hablarían Yo creo que Dios me ha permitido predicar de una manera Que hasta los niños pueden entender Y para mí es un privilegio Saber que si le predico a un chico de 10 años Si le predico a un hombre de 90 Que no ha ido a la escuela Que le predico a un universitario Que le predico a alguien que no tiene ni la EGB Ambos van a escuchar y van a entender Lo que hoy quería enseñar Porque hoy vamos a ver algunas palabras Que a simple vista vas a decir tú Wow, no entiendo ni la lectura Cómo voy a entender el sermón Pero Dios nos va a dar gracia Porque Dios es el primero interesado En que tú hoy entiendas la palabra Romanos capítulo 3 versículos 27 al 31 Y dice así Donde está pues la jactancia Queda excluida Por cuál ley La de las obras No, sino por la ley de la fe Porque concluimos que el hombre es justificado Por la fe aparte de las obras de la ley O es Dios el Dios de los judíos solamente No es también el Dios de los gentiles Sí, también de los gentiles Porque en verdad Dios es uno El cual justifica en virtud de la fe A los de la circuncisión O a los circuncisos Y por la misma fe O por medio de la fe A los de incircuncisión O a los incircuncisos Y la pregunta del final Es lo que yo creo que iba a ser La piedra La palabra La frase clave de todo el sermón Anula entonces La ley Es anulamos entonces la ley Por medio de la fe De ningún modo Al contrario Confirmamos la ley Porque Porque esa pregunta me parece tan importante Y quiero llegar al final Porque es algo que ha pasado en las iglesias La gente hoy no le gusta la ley Es más no conoce la ley Cuando estamos estudiando En nosotros Los martes éxodo Y estudiamos después Levítico Y estudiamos después Otros libros así Veremos tanta ley Y tantos mandamientos Que ustedes no habrán escuchado En la vida Ustedes sabían Que Dios no permitía Poner dos animales De razas separadas Diferentes A arar al mismo tiempo Tenían que ser igual Que Dios no permitía Que en el mismo trozo de campo Plantaras un tomate Y una zanahoria Uno al lado del otro Sino que tenía que ser la misma Sabías que la ley No permite usar Poliéster y algodón Que tenía que ser 100% algodón Porque no se podían Mezclar telas Esas cosas para ti Son nuevas Y es muy triste Porque la iglesia Está llegando a un punto Que esas cosas Nunca las ha escuchado Pero como puedes Conocer a Dios Si no conoces La ley de Dios Ese es el peligro De mucha gente Que hoy regala Solo el Nuevo Testamento Y de muchos de vosotros Que solo leéis El Nuevo Testamento Porque cuando tenéis El deseo De ir al Antiguo Testamento Suelen pasar dos cosas Número uno Que os aburre Porque está lleno De batallas De historias De Pablo engendró A Pablo Pablo engendró A este Este engendró A aquel Y lo saltas Y lo pasas por alto Y número dos Porque el Antiguo Testamento Está lleno de normas De leyes Es difícil de entender De profecías Entonces lo pasas Y te vas al Nuevo Testamento Que parece sencillo Pero hermano Tú no puedes simplemente Mirar el Antiguo Testamento Como si fuera un libro Obsoleto Viejo Que ya no vale Porque Si no entiendes Todo el Antiguo Testamento No entiendes La necesidad urgente De Cristo Y no entenderás El por qué Cristo Es el que necesitamos Y por qué Cristo Es el Salvador perfecto Y por qué Cristo Nos vale como Salvador Por qué no nos vale Moisés Por qué no nos vale Aarón Un sumo sacerdote Por qué no nos vale El Rey David Por qué no nos vale Salomón Por qué tiene que ser Cristo Si no entiendes Plenamente la ley No vas a entender Esas cosas Por eso hoy quiero explicar Estos versículos De una manera sencilla Creo que hasta rápida Porque mi intención En el sermón de hoy Es hacer tres cosas Número uno Explicar este texto De una manera fácil Que tú la puedas entender Llevándote De donde ya hemos estado Hasta este punto Y entender lo que Pablo Quiere decir Número dos Yo quiero ver a Jesús En esa ley Y por qué Jesús Es tan importante En la ley Y número tres También quiero Decirle a la iglesia Y a modo personal Y más allá Del texto este La importancia De que la ley También se vea En nuestra vida De que la ley Sea obedecida Por nosotros De que la ley Sea guardada Por nosotros De alguna manera Entonces vamos a ir A la primera parte Que es explicar el texto Yo te invito A tener tu Biblia abierta Y vamos despacio A analizar estos versículos Para llegar a estos versículos Y a modo de introducción Tenemos que recordar una cosa Que lo recordamos La semana pasada Y lo volveremos a recordar Y vamos a ir haciendo eso Porque hermano Te digo una cosa Si tú vienes Cada domingo Durante toda esta serie Del libro de Romanos Cuando llegues al final Vas a ser una persona diferente Vas a haber entendido Cosas que no entendías Vas a querer entregarte a Dios De una manera Que no habías hecho Y vas a alabar a Cristo Como nunca lo has alabado Romanos para mí Si no es la perla Es una de las perlas Preciosas De toda la escritura Pero tienes que estar Y no solo eso Yo quiero invitaros Yo sé que hoy la iglesia Vuelve a estar Con mucha gente Pero yo quiero invitaros A que desde mañana Ya estéis invitando gente Dios te ha dado medios Internet, Facebook Te ha dado Whatsapp Te ha dado amigos Te ha dado mil cosas Pero ya estés mandando mensajes Diciendo hermano Tienes que venir Porque los domingos Se está predicando No cosas difíciles No grandes Se está predicando El evangelio Hermano Esta serie de romanos Yo creo que es la mejor Para que todos esos familiares Y seres queridos que tienes Que todavía no han sido Salvos por Dios Vengan Porque cada domingo Va a ser una oportunidad De que Dios les diga Me necesitáis Como vuestro salvador Porque hay una cosa Que Que es real A mí una vez Me encontré con una persona Y esto será una anécdota Extra al sermón Que me dijo Que los cristianos Nos creíamos mejores El que no quiere Hacer aquello Yo no Yo no Eres tú El que va dando Lecciones Eres tú El que va de bueno Por la vida Y nosotros somos Digo no al revés Yo soy tan malo Que voy a la iglesia Porque reconozco Que soy tan malo Que necesito a Cristo Y tú eres alguien Que se cree tan bueno Que no necesita Jesús Y él solo Ya puede ir camino Al cielo Porque como muchos Me dirán Yo no he matado No he robado No he sido mala persona Y yo he reconocido Que soy tan mala persona Que necesito oír Constantemente la palabra Buscar a Dios Constantemente Y me moriré Reconociendo Que soy una mala persona Que depende Totalmente de Dios Así que no me considero Mejor que el mundo Al contrario Creo que el mundo Tiene un corazón Tan soberbio Y orgulloso Que se cree mejor Que Dios Y no necesita a Dios Y yo me considero Tan miserable Que no sabría ver Mi vida Sin Dios a mi lado No nos creemos Mejor que el mundo Hay creyentes Que si Los religiosos Los religiosos Que no solo se creen Mejor que el mundo Sino mejor que algunos hermanos Pero esos no son Los creyentes de verdad Esos no son cristianos Esos son fariseos Dentro de la iglesia evangélica Pero no son creyentes De verdad El creyente de verdad Hermano No le queda orgullo Un creyente No tiene problema De orgullo Porque lo que el evangelio Hace con nosotros Lo primero que hace Es pisar el orgullo Y tirarlo a la basura Es ponerte en un espejo Y decir No vales más Que una prostituta No vales más Que un drogadicto No vales más Que un asesino Eres tan pecador Como ellos Tu pecado Se llama de otra manera Pero ante Dios Eres un ser perdido Con necesidad De un salvador No queda orgullo Vas a predicar Porque eres mejor No por la gracia De Dios Vas a evangelizar Y la gente se convierte No porque tú evangelizas Bien por la gracia De Dios Tienes talento Para la música Que otros no tienen No porque Que dones Es por la gracia Hermano Y el mismo que te los da Te los puede quitar No queda lugar Para el orgullo Es por eso Que ahora llego A ese primer versículo Que dice que Pablo ¿Dónde queda pues? La jactancia Piensen que Pablo Está enseñando Que todos son pecadores Y se está encontrando Con un público fariseo Que cree que son mejores Que cree que ellos Se tienen que ganar el cielo Que cree que ellos Tienen que obedecer A la perfección La ley Como ese Nicodemo Y se encuentran Con un Pablo Que está enseñando Que somos salvos Por fe Por fe Entonces Yo no hago nada Yo no me lo tengo Que currar Yo no me lo tengo Que ganar Yo no tengo nada Que alcanzar Porque Pablo Me estás diciendo Que ya me lo han dado Que ya se lo han ganado Por mí Yo no me tengo Que justificar Yo no tengo Que trabajar Mi vida De una manera Tan pura Y tan santa Que pueda decir Dios Que justo eres Me estás diciendo Que yo nunca Seré justo Y que necesito La justicia De Jesús En mí Y Pablo Constantemente Exactamente eso Tú no te tienes Que salvar A ti te han salvado Tú no tienes Que ir al cielo A ti te van a llevar Ya pero Pero la Biblia Dice que el que Persevera Hasta el fin Ese será salvo Pero también Dice la Biblia Que él mismo Es el que nos Persevera Ya pero Dice que sin Santidad Nadie verá Al Señor Ya pero También dice Que él es El que nos Santifica Ya pero La Biblia También dice Que tenemos Que esforzarnos Limpiarnos Santificarnos Sí pero También dice Que él es El que pone Tanto el Querer Como el Hacer Entonces Yo que hago Tú hazlo Como si Dependiera De ti Pero da Gracias Sabiendo Que depende De él Pero pastor Entonces Sí exactamente Eso que te Estás preguntando No es Parecido A ninguna Otra Religión El Musulmán Hasta tiene Que matarse A veces Para ser Un gran Héroe En su Religión El Judío Tiene que Vivir Esa vida Perfecta Y celosa Pero mira Llegaban Al punto Que tapaban Sus pecados Los escondían Porque querían Dar esa imagen De me estoy Ganando el cielo Hermano Cuando nosotros Adentremos Un poquito Más en Romanos A partir De la Semana Que viene Pablo Empieza A mencionar Hombres Que son Héroes Para los Judíos Habla De Abraham Para un Judío ¿Quién es Abraham? Para un Judío Después de Dios Viene Abraham Y Pablo Empieza a decir Que Abraham No se salvó Por ser Obediente Primero Cuando estaba Abraham No había Ley Que estaba Obedeciendo Abraham Si no había Ley Segundo Empezará A decir Abraham No dijo Que su Mujer Era su Hermana Por miedo Eso no es Falta De fe Luego Hablará También De otro Gran Hombre Un Rey Magistral Que fue Admirado Por todos Tanto Que muchos Pensaron Que era El Mesías Que era David Y Pablo Empieza a decir Acaso David Se salvó Por la Obediencia Recuerda La historia Con Bethsabé Y no Solo El adulterio Que llevó El adulterio A poner Al marido De Bethsabé En primera Línea De batalla Sacrificarlo Que le dijo Dios Cuando David Dijo Te haré La casa Más Grande Dijo Tus manos Están Manchadas De Sangre Y Pablo Empezará A enseñar Pero acaso No son Salvos Son Salvos Son Salvos Pero no Son Salvos Porque obedecieron A la Perfección La ley De Dios Son Salvos Porque tuvieron Una fe Mayor En Dios Que en Sí Mismos Son Salvos Porque David Tiene Salmos Que dice En pecado Fui formado En pecado Me engendraron Mis padres David Tiene Salmos Que corre A la misericordia De Dios De cabeza Y empieza a decir Señor No apartes De mí Tu santo Espíritu David Se presenta A Dios Como un Sucio Pecador Como diciendo Si no me Salvas Tú Yo no me Puedo salvar Abraham Abraham No obedeció Y por eso Fue salvo Abraham Fue salvo Por la fe Abraham Vivía Por una Promesa Que él Sabía Que no Iba Llegar A ver Una Descendencia Suya Grande Que ocupara Toda una Tierra Prometida Él no Vería Eso La salvación Siempre Fue Por fe Todo el Mundo Creía Y tenía Fe Que Dios Los salvaría Por su Gracia Y Misericordia Porque no hay un solo Personaje en la historia A no ser Cristo Que pudiera decir Yo Me he ganado El cielo Por eso Pablo Llega adelante Estos hombres Y dice Donde pues Queda La jactancia Y dice Que dice Queda Excluida Por cual ley La de las obras No Sino por la ley De la fe Que hace la ley De la fe Que hace el evangelio Que hace creer en Jesús Tira a la basura La jactancia Jactancia Que jactancia El orgullo La soberbia El creer Que vas a llegar Al cielo Con un cartel De yo era santo Yo me lo juré Yo trabajé Yo me esforcé Yo me limpié Crees que Dios Te va a hacer preguntas Como adulteraste No Mentiste No Dios no te va a preguntar Nada Vas de cabeza Al cielo Sabías Dios no va a preguntarte Nada Porque si se empieza A preguntar cosas Va a encontrar fallos En ti Vas a entrar Por lo que Cristo Ha hecho No por lo que tú Has hecho Y es por eso Que el evangelio Arranca el orgullo Por eso Sois muy malas Personas Y muy malos Creyentes Y muy malos Imitadores de Cristo Cuando miráis Al mundo Y creéis Que son sucios Pecadores Y vosotros Limpios Escogidos De Dios Y cometéis Todavía un error Más grave Cuando empezáis A ser orgullosos Y soberbios Entre vosotros Mismos Y lo sois Hermanos Yo soy el pastor De esta iglesia Y lo sois Sacáis a la luz Los errores Entre vosotros Nos ayudáis A cambiar Os insultáis Os despejajáis Os machacáis Os lanzáis Indirectas Tú eres mentiroso Tú eres un fresco Tú eres una fresca Tú eres un fornicador Tú eres un hipócrita Tú eres un chismoso Os las lanzáis Creéis que nadie lo ve Lo veo yo Y lo ve Dios Y si el evangelio Hubiera llegado A vuestro corazón ¿Sabe qué pasaría? ¿Dónde quedaría eso? La jactancia El orgullo El creer que yo estoy Obedeciendo Y otro no El creer que yo merezco La escuela dominical ¿Por qué está Jaime Y no estoy yo? ¿Por qué está Brian Y no estoy yo? Si yo sé lo que Brian Ha hecho ahí Y el pastor no sabe ¿Por qué llega eso A vuestros corazones? ¿Por qué llegan esas cosas? ¿Por qué dejáis que Que la envidia? ¿Por qué dejáis que Que la soberbia Que la ira Producto de la carne Y el pecado Abracen Vuestro corazón? Nadie que predica En esta iglesia Ni yo Nadie Es merecedor De predicar En esta iglesia Pero no es merecedor De predicar En esta iglesia En ninguna iglesia Nadie merece Estar tocando Un instrumento Para la gloria De Dios Nadie merece Estar enseñando Para la gloria De Dios Nadie lo merece Y el evangelio Hace eso Pregunta a los religiosos Y la jactancia Donde queda Ya no hay Porque ya no depende De mí Ya no me estoy Ganando nada Y eso El evangelio Lo que hace es Traer humildad Tal corazón Reconocer De habilidades Reconocer Fallos Reconocer Defectos Y ir humillado Ante Dios Diciendo Gracias un día más Por a pesar De mis errores Hacerme salvo Por tu gracia Hay una frase Que la voy a citar mal Porque no me la hace De memoria O igual a cierto Y creo que es de Lutero Pero tampoco estoy 100% seguro Que a mí me gusta mucho Y que viene a decir Lo siguiente Dice Todos los niños Quieren ser hombres Todos los hombres Quieren ser reyes Todos los reyes Querrían ser Dios Pero sólo Dios Se hizo niño Y es que es así Israel era Creo que el que trajo No, ese creo que fue Will Que trajo un mensaje Que a mí me llegó hondo El hombre siempre quiere Llegar a la iglesia Y lo primero que te dicen Ya te traen cartas De un país Te traen una carta Yo era diácono Yo era pastor Yo era Ah hermano Pero aquí tenemos una cosa Que hasta dentro de un año Aquí no vas a ser Más que un miembro más Ah no Yo tengo un llamado Tengo que servir Pues sirve Sirve Es a otro sitio Gente que ya viene Directamente para Querer estar aquí Es más Puedes servir Bueno un diácono También puede fregar el baño Y un pastor También puede recoger La cocina Sirve Pero no Seamos honestos Miremos en lo profundo De nuestro corazón Y seamos honestos Con nosotros mismos Pastor yo quiero Estar en Youtube Yo quiero estar En la cámara Pastor igual que usted Yo también El día que el anhelo De mi corazón Sea Youtube La cámara Yo ya me desvié Me desvié Lejos de donde Tengo que llegar Amo las redes sociales Y son una bendición Es más Algunos de ustedes Han llegado aquí Por las redes sociales Pero mi foco No pueden ser Las redes sociales La fama Los me gusta Las cuantas reproducciones Llevamos Tengo que cambiar Los sermones Porque estos están Teniendo menos No ese no es el foco Las redes sociales Son un instrumento Y un canal de edificación Para la iglesia de Cristo En mil lugares Pero hay gente Que quiere cargos Quiere fama Quiere protagonismo Quiere estar delante Quiere ¿Por qué la hermana Clisia siempre habla? ¿Por qué no habla otra? Dile la verdad ¿Por qué no hablo yo? Porque quien pregunta eso Es que en el fondo Quiere ser ella ¿Por qué no lo hago yo? Pues porque si estás Haciendo esa pregunta Probablemente no tengas El corazón preparado Para estar haciendo nada Porque sea Clisia O sea una patata brava Tendrías que estar contento Que la palabra Está siendo expuesta Porque antes nadie Hacía nada Pero cuando uno Empieza a hacer algo Todo quiere hacerlo Hermanos Revisemos nuestros corazones Porque si queda Orgullo Jactancia Soberbia Probablemente el evangelio No esté transformando Todavía nuestra vida Y estamos viviendo Una religión farisaica En la que nosotros Queremos ser grandes Cuando nosotros Vivimos una fe Y un evangelio En la que nuestro lema Debería ser Que él crezca Y yo disminuya Que seamos una cara Pero que ni se acuerden De nuestro nombre Digan Ah este pastor Si es de No lo sé Yo lo he escuchado Pero eso Recuerda la palabra Pero olvida Olvida a la persona Ese debería ser Nuestro deseo El evangelio Trae humildad El evangelio Trae Un corazón Quebrantado El evangelio Nos hace ese publicano Humillado ante Dios Diciendo yo soy un pecador Yo no soy ese gran hombre Que ayuna Que ora Hermanos Si hay algo Que yo me he dado cuenta En este altar Que lo veo mucho En Marcos Y a veces lo veo También en mí Es que Tienen muestras constantes Que en este altar No tenemos miedo A decir Tengo que buscar más a Dios Tengo que orar más Y si lo dicen Sus pastores ¿Por qué no lo dicen Ustedes? No tienen un altar Donde tienen Un superman evangélico Que es perfecto Y que usted dice Yo nunca llegaré A la altura del pastor Tienen dos pastores Que constantemente Les demuestran Que son débiles Que les demuestran Que tienen mucho que aprender Que les demuestran Que tienen mucho que cambiar Que les demuestran Que tienen que orar más Que les demuestran Que tienen que ayunar más Y no nos da miedo Reconocerlo Porque no estamos aquí Para decirles Somos grandes Y tienen que imitarnos Estamos aquí para decirles Tenemos que mirar a Cristo Y empezar a cambiar todos Porque no nos queda jactancia No nos queda Yo podría orgullecer Sacar pecho Y decir Sabéis que Tengo 29 años Llevo 6 como pastor Fundé una iglesia Con 23 de la nada Y mirad cuánta gente Hay hoy aquí No tuve apoyo Ni cobertura espiritual Fue mi esposa Yo Y la ayuda del Señor Y no me vais a ver Así estas publicidades ¿Saben por qué? Porque a mitad del camino Cada año Dos o tres veces Le he dicho a Cristo Ya lo dejo Cada año He querido tirar la toalla Cada año He querido desistir Cada año Me he planteado Si me equivoqué De decisión Cada año Me he planteado Si no me emocioné Cada año Se me ha hecho pesado Cada año Pasan cosas Que se me hacen difíciles Cada año Pasan cosas En un chat Comentarios Que me rompen el corazón Y me quitan el sueño Y me preguntan ¿Será que esto es lo que yo Tengo que hacer? No queda jactancia Seguimos adelante Solo por un motivo Por la gracia de Dios Que solo quiere saber Que alguien diga Heme aquí Envíame a mí Pero soy un hombre Impuro De labios impuros Que vive en medio De un pueblo De impuros labios Ay Dios te mira Con misericordia Y te dice ¿Para qué estoy yo? Si no para pasar carbón Encendido Y purificarte Y limpiarte Y usarte Pero recuerda Cuando seas usado Que soy yo El que te está usando Que el día Que no quiera usarte Volverás a ser Una cucaracha Insignificante Que para nada Más vale No queda jactancia En el evangelio No queda orgullo La religión Odia el evangelio Hasta los evangélicos Hoy muchos lo odian Por eso se pelean ¿Por qué le enseñáis A la gente Que no puede perder Su salvación? Vais a hacer Que vivan vidas mundanas ¿Por qué lo odias tanto? ¿Por qué odias Un regalo tan precioso? ¿Por qué odias Que te esté diciendo Que todo depende de Jesús? ¿Por qué odias Que te esté diciendo Que Jesús mismo Le dijo al Padre Los que tú me has dado Ninguno he perdido A no ser Judas El hijo de perdición Pero porque ya estaba Determinado Pero Pedro también Podía haberse perdido Lo negó Se fue ¿Y qué hizo Jesús? No de los míos No se va a perder ninguno Y fue esa orilla Y fue a buscar a Pedro Es lo que hace contigo ¿Tú qué dices? No pastor Yo tengo que hacer Una oración Para reconciliarme Con Dios No No pastor Yo estuve 10 años Alejado Dos años alejado Perdí la salvación Y ahora tengo que hacer Una oración Para recuperarla No la perdiste Fuiste como Pedro Que te fuiste un tiempo Decepcionado Triste Amargado Dolido Pero Cristo Te volvió a buscar Y te dijo Hijo vuelve a casa Que nunca dejaste De ser mi hijo No se pierde Y se recupera Una vez es dada Nunca es perdida El problema Es que hay gente En la iglesia Que luego se va al mundo Y esa gente No la perdió Pastor No esa gente Nunca la tuvo Esa gente estuvo En la iglesia Tú puedes ir al libro De Hebreos Y verás que hay un texto Que dice Degustaron las cosas Del espíritu Es decir Estuvieron en medio Estuvieron en los cultos Vieron la gloria De Dios Vieron el mover Del Espíritu Santo Y luego se perdieron No es que lo vieron Lo probaron Lo tocaron Como aquellos hombres Que vieron la multiplicación De panes y peces Como aquellos hombres Que vieron Como aquellos leprosos Que se curaron Y aún así se largaron Hay gente que está En la iglesia Pero no es salva Por estar en la iglesia No es salva Por hacer una oración No es salva Somos salvos Porque nuestro corazón Es regenerado Y porque nacemos de nuevo Y tú no puedes Nacer de nuevo Por eso tú no puedes Decir a la gente Yo me he convertido Porque tú no te has convertido A ti te convirtieron A ti te hicieron Nacer de nuevo A ti te salvaron Yo acepté No a ti te aceptaron Yo amo A ti te amaron primero Y entonces yo Donde voy a No, no queda jactancia No queda orgullo Solo queda una palabra En tu corazón Y con esa vas a vivir Toda la vida Gracias Gracias Y esa palabra No se va a ir nunca ¿Por qué eres fiel A tu mujer? Porque si soy infiel Me iré al infierno No, porque amo a Dios Ya, pero y si eres Amo a Dios Lo hago por Él ¿Por qué no quieres mentir? Ah, porque si miento La Biblia dice Que todo mentiroso Tiene su parte En el lago de fuego ¿Quién no ha dicho Una mentira? ¿Quién no ha dicho Una chicos? Habéis dicho una Y alguna se sigue Escapando Entonces ¿Dónde vais a ir A parar? ¿Al lago de fuego? Nosotros podemos Decir una mentira A veces Pero no somos Mentirosos No practicamos No practicamos No practicamos Ese pecado Hermano Vivimos dando Gracias a Dios Es más ¿Qué hace que un Creyente se levante? El religioso Es el que se hunde En la fe Y se va al mundo Porque creía Que dependía de él Yo no valgo No sé hacer nada No soy cristiano Me voy al mundo El religioso Se va al mundo Muy rápido El creyente El que confía en Cristo El que ha creído El evangelio Nunca más vuelve al mundo Porque aunque falle Y esté en la iglesia No dice soy un hipócrita No soy un cristiano He fallado Y me voy a levantar Porque gracias a Dios Sé que me vuelve a perdonar Yo ya he sido así hermano Yo ya he creído Que no merezco nada Y que me voy a ir al mundo Porque he fallado Y soy un hipócrita Pero ya no voy a pasar eso No me va a pasar más Porque sé que voy a seguir Fallando a veces Espero cada vez Con menos frecuencia Espero cada vez Agradar más a Dios Espero cada vez Vivir una vida Más piadosa Y más santa Más separada Para su gloria Pero cuando me equivoque Miraré al cielo Y diré Hoy necesito otra vez Tu perdón Y sé que Él me dirá Y otra vez Yo te perdono Juanma Porque las misericordias Del Señor Se renuevan cada mañana No queda jactancia No queda orgullo Solo estoy en el primer versículo ¿Y qué voy a hacer de hoy? Que ya son menos 20 Voy a ir un poco más rápido hermanos A los nuevos Les pido paciencia A los de más tiempo Les pido También paciencia conmigo Ya me conocen Aménme Tienen que amar a sus enemigos ¿Cómo no me van a amar a mí? Que tanto los quiero Versículo 28 Vamos ahí ¿Por qué concluimos Que el hombre es justificado Por la fe Aparte de las obras de la ley? Miren lo que empieza a decir el 29 ¿O es el Dios De los judíos solamente? ¿No es también el Dios De los gentiles? Sí, también de los gentiles Porque en verdad Dios es uno El cual justifica El cual justificará En virtud de la fe A los circuncisos Y por medio de la fe A los incircuncisos Pablo empieza a hablar Con los judíos Y les hace una pregunta Muy clara ¿Acaso es Dios solamente El Dios de los judíos? Que es lo que muchos evangélicos Se piensan Que se van a Jerusalén De viaje Y vienen con banderas Un gorro Aceite ungido Tierra del Sáhara Agua del Jordán Y te ponen una bandera Y te cogen una vela aquí Y no sé Empiezan a decirte Que van a hacer La fiesta de las primicias Pentecostales Sabéis que es eso Empiezan a hacer Que van a hacer Lo de los panes sin levadura El pentecostés Lo celebramos Y yo pienso Yo no soy judío Al próximo pastor Que conozcas Que te digan Va con la bandera Que te empiezan a hablar En hebreo Te dicen los nombres En hebreo Es todo Yeshua Los nombres de Moisés En hebreo María Ahora es Miriam Ahora Le dices Ven aquí pastor Ven Ven Bájese el pantalón ¿Por qué hermano? Bájese el pantalón Y coge una navaja Oxidada además Oxidada ¿Quieres ser judío? Pues vamos al primer paso Porque el primer paso Para un judío Es la circuncisión No pero Es la del corazón Para lo que te interesa El evangelio Para lo que no te interesa Judíos Para pedir el diezmo Judíos Para Somos judíos Para lo que queremos ¿Verdad? Porque la ley judía Decía que una mujer Con la regla No podía ni siquiera Estar en casa Por eso la mujer Del flujo de sangre Estaba apestada ¿Vas a echar a tu mujer Cada vez que le venga El periodo? Porque la ley judía Decía que los homosexuales Teníamos que apedrearlos ¿Queréis apedrearlos? ¿Es lo que Jesús Os ha enseñado? Si una mujer Cometa adulterio Hay que apedrearla ¿Queréis que matemos A todas las mujeres Que aquí han fallado A sus maridos? Un hijo desobediente Para que Si un padre lo corrige Lo corrige Y sigue desobediente La ley dice Que lo llevemos A una plaza pública Y enfrente de otros hijos Para que aprendan Los demás También lo matemos A pedradas ¿Queréis que matemos A un jovencito? Si hombre Que así los otros aprenden Que para no ser los siguientes Mejor aprender Vale la pena matar a uno Para que el resto aprenda ¿Queréis ser judíos? Es una fuerte La ley de Dios ¿A que sí? Una muy fuerte La ley de Dios No creo que nos interese Ser judíos Porque la mayoría De nosotros No nos tendríamos cabeza Para tanta piedra Que nos tendrían Que haber dado ya Pablo está diciendo ¿Acaso Dios No es solo uno? Porque los judíos Dicen vale Que los gentiles Tengan su Dios Por la fe Y nosotros Déjanos a nuestro Dios Por las obras Y Pablo dice ¿Acaso hay dos? El mismo Dios Que salva al judío El mismo Dios Salva a un gentil Y entonces Pero nuestro Dios No Y mire lo que dice Pablo Y además os digo más Los de la circuncisión Los circuncisos Es decir Los judíos Los que guardan Esos han sido salvos Por la fe Como los gentiles De la circuncisión Han sido salvos Por la fe También los de la circuncisión Han sido salvos Por la fe Versículo 30 Lo dice Porque en verdad Dios es uno El cual justificará En virtud de la fe Por la fe A los circuncisos Y también por la fe A los circuncisos Pablo está diciendo Ningún padre de la fe Se ha salvado Porque era circuncidado Ningún padre de la fe Se ha salvado Porque era obediente Todos se han salvado Por la fe Moisés pecó Y fue salvo Por la fe Abraham pecó Y fue salvo Por la fe David pecó Y fue salvo Por la fe Porque por la ley Todos eran pecadores Y la vida dice Que el que incumple Un mandamiento Se hace incumplidor De toda la ley Por eso veremos Más adelante A partir del capítulo 4 Una palabra Que es muy bonita La semana que viene Creo que la veremos Que dice Todo aquel que quiere Cumplir la ley Al final siempre va a ser Un deudor Porque siempre le vas a deber Algo a Dios Nunca vas a estar a cuentas Nunca vas a estar en paz Siempre va a haber Una parte de tu vida Que no está bien Y vas a correr De un lado a otro Trapando agujeros Es como si tuvieras Una pared Dos agujeros Uno aquí Y otro allí Y saliera de golpe agua Por los dos Si tú vas a uno Uno deja de salir agua Pero el otro Pero el otro sale más Y no va a parar No va a parar Y con Dios Te va a pasar igual No significa Que dejes de intentar Arrancar el pecado De tu vida Pero significa Que no vas a conseguir Arrancarlo del todo Y que si tu convicción Es decir Tengo que vivir Tan rectamente Que yo gane Me gane mi salvación La vas a perder Y te vas a sentir mal Porque la vas a perder Cada semana Pastor pero la Biblia dice Cuidad vuestra salvación Con temor y temblor Ya llegaremos Pero no te está diciendo Que la pierdas Te ha dicho que la cuides No te ha dicho Cuídala porque la vas a perder No suena más bonito De decir Cuídala porque es un regalo Te han dado un regalo Cuídalo Es decirte Cuida la salvación Que otros no tienen Y cuídala con temor ¿En qué parte de la Biblia Dice cuídala Porque la pierdes? Ahí te viene gente iluminada Que te dice No pero ahí dice Que te quitarán tu corona Lo que no hace entender La Biblia Y coger versículos sueltos Es esas cosas Un montón de evangélicos Con miedo Mandando gente al infierno Viendo endemoniados Por todas partes La hija del diablo El hijo del diablo No hermano Cuando crees en el evangelio No queda jactancia No queda orgullo Amas a todos hermanos Amas al incrédulo Amas al musulmán Amas al judío Amas al testigo de Jehová Amas al mormón Amas al heterosexual Y amas al homosexual Y amas al transexual No ves a un transexual En el metro Y como las otras gentes Lo miran raro El cristiano se va a sentar al lado Y va a abrir su Biblia Porque es lo que esperan Los transexuales Que sea el cristiano El que se vaya al vagón De enfrente Y el cristiano Que ha creído Que ha creído el evangelio Es el que se va a sentar al lado Cuando los padres Hacen así con el hijo Al lado de un vagabundo El cristiano Es el que se sienta Al lado del vagabundo Mira que cosas tonterías Que a veces se me han pasado Por la cabeza Ir en un autobús O en el metro Cuando he ido a la universidad Sacar un paquete de chicles Y al vagabundo decir ¿Quién es uno? Un chicle Que va a pensar Tú me ves cara Al necesitar un chicle Pero ¿Quién se espera Esa tontería? Es decir No, es que te veo normal No te veo marginado Igual no hueles Como todos Igual no vas tan limpio Que todos Pero ¿Por qué te tengo que tratar Como un perro? Porque cuando te veo En la puerta del supermercado Te voy 20 céntimos Como si le dio yo La chuchería a mis perros Cuando los paseo ¿Por qué no me siento A tu lado? Me voy a comprar Un paquete de pan de leche Me siento ¿Qué haces? Yo quería merendar Y como te he visto aquí ¿Quieres? ¿Qué tal? ¿Y cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado Para llegar aquí? Cuéntame tu vida Mi vida Yo quiero que me ayudes No, pero yo quiero saber ¿Quién eres? Porque no se sienten gente ¿Cómo lo llama la sociedad? Marginados sociales Algunas Sociedades clasistas Los llaman escoria Para muchas sociedades Nos molestan Me molesta ir por la calle Y que mi hijo Tenga que ver un borracho En el banco Me molesta más Lo que mi hijo ve Que la condición De ese hombre Pastor Somos llamados A predicar el evangelio No estar cuidando Tanto de las personas ¿No? ¿Seguro? La iglesia de Hechos 2 Dios no decía solamente Que predicaba También al final Acaba diciendo Y tenían favor Con todo el pueblo Y luego como sigue Y Dios añadía Cada día A los que habían De ser salvos ¿Cómo Dios añade? Mostrando su amor Y el amor Como hemos visto hoy No es un sentimiento Son actitudes Versículo 31 Al final Pablo De esa discusión De ese debate Pablo dice ¿Anulamos entonces La ley por medio de la fe? Es decir La ley la olvidamos La ley nos sirve La ley no vale Y Pablo responde Él mismo hace la pregunta Él mismo responde De ningún modo Al contrario Confirmamos la ley Y yo te voy a explicar Y si no me da tiempo El resto no pasa nada Pero te voy a explicar Esto bien Pastor ¿Qué significa eso De anulamos Confirmamos la ley? ¿Qué es la ley? Preguntas simples Que tú tienes que entender Hoy cuando te vayas a casa Hoy a lo mejor vas a decir No he sentido La presencia de Dios Yo no estoy sintiendo A lo mejor no es un mensaje Lleno de emociones Pero yo sé que Dios Está aquí Y Él te quiere enseñar cosas ¿Qué es la ley? La ley Es el carácter moral de Dios Lo que a Dios le gusta Lo que a Dios no le gusta Lo que a Dios le agrada Y lo que Dios prohíbe Es quién es Dios reflejado Cómo es Dios Y lo que quiere para nosotros Segunda pregunta ¿Para qué sirve la ley? ¿Para obedecer a Dios? No Para darte cuenta Que nunca lo vas a hacer La ley solo muestra una cosa Sois pecadores Porque la ley Por mires La mires por donde la mires No la vas a conseguir Cumplir entera Entonces ¿Para qué Dios nos dio la ley? Para que en vez de darnos Una norma Que nos olvidáramos de Él Y la cumpliéramos Intentáramos cumplirla Viéramos que no la podemos cumplir Y tuviéramos que volver a Él Y decirte Vente con nosotros Porque sin ti No, no, no podemos Es que Entonces Pablo Porque dice ¿Acaso anula la ley? La fe No, la confirma ¿Cómo confirma la fe? La ley ¿En quién hemos depositado Nuestra fe? En Cristo ¿Y quién es el único Que muestra Que la ley es perfecta Que la ley es buena Que la ley se puede cumplir Pero que necesitamos Alguien que la cumpla Por nosotros? Cristo Nuestra fe en Cristo Está haciendo que la ley Tenga sentido Nuestra fe en Cristo Está diciéndole a Dios Tu ley es perfecta Tu ley es buena Tu ley es maravillosa Tus juicios son perfectos Pero yo no Yo soy un pecador Entonces mi fe en Cristo Está diciendo Que soy un pecador Y que necesito un salvador Y mi fe confirma esa ley Confirma lo que la ley Nos ha querido enseñar Que somos imperfectos pecadores Si necesitamos a Dios Pero pastor La palabra dice por ahí Que se puede cumplir Que es fácil Sigue intentándolo Es que te vas a frustrar No es que la olvides Pero es que reconozcas Que necesitas a Cristo Todo momento Quiero ser un mejor marido Voy a coger la ley Y a ver todo lo que me pides Si tú lees Mira lo peor Que puede hacer uno Es decir ¿Cómo debe ser un pastor? Ah El que anhela obispado Buena obra desea Pero es necesario Que sea irreprensible Marido Como intentes hacerlo Como cumplir la ley de tráfico No lo vas a llegar a hacer Necesitas ir a Dios A decir Señor Yo no puedo cumplir esto No lo consigo Y cuando soy marido De una sola mujer No soy totalmente irreprensible Y cuando intento ser irreprensible Me fallo por ese lado No lo consigo Por eso necesitas la fe Por eso necesitas a Cristo Cristo ayúdame Te necesito No solo necesito Que me salves Necesito que me ayudes También a vivir En mi día a día Yo no quiero un Cristo Que me salva Y se va con el Padre Y ya me deja salvo En esta tierra Necesito un Cristo Que me dé poder Mediante el Espíritu Santo Para vivir una vida Que agrade a Dios Porque es lo que queremos ¿Verdad? No para ganarnos el cielo Pero ya que nos han salvado Por gratitud Vivamos para su gloria Ya sea que comáis O ya sea que bebáis Haced todas las cosas Para la gloria de Dios Y cómo lo haremos Con la ayuda de Dios Por eso nos dio Su Espíritu Santo Él es el que nos empodera Es el que nos da Las fuerzas Y necesitáis ser llenos Que algunos de vosotros No lo habéis entendido Tenéis el Espíritu Santo Todos los que estáis aquí Sois creyentes Tenéis el Espíritu Santo Habéis sido bautizados En el Espíritu Lo habéis recibido Porque lo recibimos En el momento Que tenemos fe en Cristo Él viene Nos sella Con el Espíritu Santo De la promesa Pero hay otra parte Con el Espíritu Santo El ser llenos Del Espíritu Que esa es la que A algunos os falta Lo tenéis Está ahí A veces más apagado Menos apagado Pero está ahí Pero no todos sois llenos Como la palabra de Dios dice No se embriagueis con vino Seis llenos Del Espíritu Es decir Lo tenéis Pero tenéis que ser llenos Que os controle Que os domine Que os invada Que tú digas Pero quien está Haciendo estas cosas Él dentro de ti Si yo no tendría Esta paciencia Antes con mi marido Como tengo esta paciencia Estás llena Como estoy tratando A mi hijo Con tanta misericordia Estás lleno Como consigo ahora Obedecer a mis pastores Estás lleno Como consigo mentir Cada día menos Estás lleno Pero si sigues Atascado en las mismas cosas Porque está Eres salvo Pero no estás lleno Y por eso Este jueves La enseñanza Que voy a dar Es como llenarte Porque muchos Estaréis preguntando Yo quiero Yo quiero estar lleno Pero no Como se hace eso Hay maneras Y este jueves Lo veremos Pero para concluir En estos últimos Siete minutos Mateo 5 17 Mira lo que dice Mira Jesús Lo que dice Jesús es el Es el El foco La piedra angular El centro De nuestro mensaje De nuestra vida Y él nunca dijo Que olvidara la ley Que la ley No valía Mateo 5 17 Estarán aquí En la pantalla Dice No penséis Que he venido Para abolir la ley O los profetas Porque mucha gente Miraba a Jesús Como diciendo Ha jurado un hombre En sábado Está rompiendo La ley de Moisés Está haciendo Y Jesús Que los mira Y dice No he venido A romper la ley Ni los profetas No he venido A abolir la ley Dice al contrario He venido He venido A cumplir Por vosotros Yo que vosotros No podéis Yo lo voy a hacer A Jesús En cuanto empieza Su ministerio público Ya lo ataca El diablo Con tentaciones Nosotros ya habríamos Caído el primer día Y con las tres cosas Que más el hombre Va detrás Primera cosa Que le dice Eres el hijo de Dios Dí que esas piedras Se conviertan en pan Que es provocación A nuestro orgullo No decían A tantos ha salvado ¿Por qué no se salva A sí mismo? Querían que se volviera Orgulloso Y decir Pues ahora me salvo Para que vea Él no caía en el juego Si lo siento mucho Yo no soy orgulloso Como vosotros A mí vuestras provocaciones Vuestras indirectas ¿Cómo os pica Cuando lanzan indirectas Y las notáis? ¿Verdad? A él no le molestaban Ni las indirectas Ni las directas Lo hace por el Echa fuera demonios Por Bersebú Es un borracho Él pasaba Porque cuando uno Sabe quién es No le importa Lo que dicen los demás Él sabía Que era el hijo de Dios Él sabía Que vivía en santidad ¿Qué más me da Que me llaméis borracho Hijo del diablo? Yo sé quién soy Y con eso basta Hermano Cuando tú tienes La conciencia tranquila Te da igual Que te ataque el mundo entero No te afectan Sus palabras Porque miras al cielo Y Voy a contar un pequeño testimonio Que a mí me partió el corazón Yendo a Madrid Y A mí me llegó un mensaje De mi mujer Cuando estaba allí Yendo y tal Entre esos mensajes Te echo de menos Te extraño Sueña conmigo esta noche Cosas bonitas De pareja Es normal Y si tú no lo estás haciendo Aldo Que si eso no está En tu pareja Debería volver Pero me gustó Una cosa Que a mí me Ella me dijo Que estaba orgullosa De mí Y te digo más A veces Me da igual Ya lo que diga la iglesia El vecino Mi familia Porque Quien vive conmigo Es ella Y su palabra De la misma manera Que me dice Me decepcionas Me da igual Que la gente diga Estoy orgulloso de ti Pastor Porque vosotros Veis una parte Ella ve el esfuerzo De cada día O lo que quiera ver Cuando tú sabes Lo que eres para Dios Y sobre todo Lo que eres para los Que te conocen de verdad No te importa Lo que te manden Por un mensaje O por un vídeo O una llamada No te importan Las palabras vacías De quien no vive contigo Que solo ve una sombra De lo que eres Porque tú sabes Quien eres Y sobre todo Los que viven contigo Lo saben Entonces ya no duelen Duermes en paz Duermes tranquilo Por eso hermanos Les digo una cosa No busquen el orgullo Del pastor de la iglesia La primera persona Que debe estar orgulloso De ustedes Maridos Es sus mujeres Y mujeres Es sus maridos Y la segunda persona Son sus hijos Primero Dios Y luego ellos Pero hay gente Que conquistar tanto Hermano Hay gente que a mí Me habla con educación Con respeto Y al marido le grita Nunca voy a entender eso Se quieren ganar Mi aprobación Y pasan de la del marido Te digo un día Yo Yo no soy una carne Contigo Tú eres una carne Con esa persona Es a quien más Tienes que cuidar ¿Sabes por qué? Porque si me amas a mí No te amas Tu propia carne Pero si lastimas A tu esposa O a tu marido Te lastimas a ti mismo Jesús estaba diciendo Yo no he venido A tirar la ley A la basura Yo no he venido A decir Pasad de Moisés Pasad de los profetas Yo he venido A deciros No la ley es perfecta Y yo he venido A cumplirla Porque para llegar A ser un sacrificio El cordero Tiene que ser Blanco Perdón Sin mancha Sin fallos Perfecto Y para yo ser Ese sacrificio Para vosotros Tengo que ser Perfecto Y yo he venido A cumplir la ley Y la segunda cosa Que yo quiero deciros Y como conclusión Ya Es lo que dice Santiago En el capítulo 2 Versículos 24 al 26 También en la pantalla Si no me equivoco Dice así Vosotros veis Que el hombre Es justificado Por las obras Y no solo Por la fe Opa Mucha gente Y muchos teólogos Creen que había Una contradicción Entre Pablo Y Santiago Pero no lo es Ahora os lo explicaré Para que entendáis esto Y de la misma manera No fue la ramera Rahab También justificada Por las obras Cuando recibió A los mensajeros Y los envió Por otro camino Porque así como El cuerpo Sin el espíritu Está muerto Así también La fe Sin obras Está muerta Ahí es la importancia Santiago no ha dicho Que la fe No importa Solo ha dicho Que la fe Sin obras Está muerta Santiago no está diciendo No escuchéis A Pablo Porque Pablo Habla solo de fe Fe, fe Pablo es súper Calvinista No lo escuchéis Escuchadme a mí Que soy arminiano Parece que Pablo Era calvinista Y Santiago Era arminiano No eran Predicadores De la palabra Seguidores de Cristo Fieles al evangelio Uno complementaba Al otro Pablo está diciendo Ningunas obras tuyas Te van a salvar Solo tu fe En Cristo Y Santiago dice Ya pero la fe Sin obras es muerta Junta las dos cosas Y que te da Te lo explico Te da que si de verdad Has creído Se va a ver En tus obras No vas a hacer obras Para salvarte Sino porque Dios Te ha salvado Se va a ver En tus buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduvieseis En ellas Por eso el mensaje De la salvación No se pierde Es por fe No lleva a la gente Al mundo Porque la fe Que la salvación Da La fe que alcanza Nuestra salvación La fe genuina La fe verdadera La fe del Señor Trae santidad Pero no santidad falsa De los religiosos Santidad verdadera Obediencia real No obediencia Para ganar cargos No obediencia Para ganarse la salvación No obediencia Para ser mejor que otros No obediencia Con jactancia Y con orgullo Obediencia humildad Por amor Por gratitud La fe sin obras Es muerta Pastor como sé Que me he salvado Por la fe Como estás viviendo Cada día Vives una vida Más piadosa Porque mi madre También dice Que cree Porque el Traficante de la favela Tiene un Cristo Tatuado en el corazón Porque asesinos Porque asesinos Llevan a El Señor Es mi pastor Y no me fallará En el coche Porque hay un montón De prostitutas Colgando con un Cristo En el cuello Porque hay un montón De drogadictos Con un Cristo Tatuado Y que rezan Y que van a las iglesias A las misas A primera hora De la mañana Porque creer Cree todo el mundo En algo Pero la fe Que salva La fe verdadera La fe que Dios da La fe que es un don De Dios La fe que trae El Espíritu Santo Al corazón Del creyente Nos lleva a vivir Una vida Cada día Más santa Y yo acabo Con esta lectura De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 15 Y 16 Yo conozco Tus obras Que no eres frío Ni caliente Mira lo que dice Ojalá fueras frío Caliente Has visto Dios no es un Dios De grises De términos medios Dios no De un pie en el mundo Y un pie en la iglesia De soy medio creyente Medio mundano Soy un cristiano carnal No, no O eres cristiano O no eres cristiano O estás en la carne O estás en el espíritu No eres Soy un cristiano carnal No existe ese bicho Mitológico O eres una cabra O eres un caballo No eres un minotauro O el bicho este Que sale a veces Esos son cosas De griegos Invenciones humanas Pero por cuanto Eres tibio Y no eres frío Ni caliente Pues mira Como eres un poco caliente Te perdono Pues mira Como eres un poquito caliente Y un poco verdadero Te salvo No, por cuanto No eres frío Ni caliente Y eres tibio Te voy a vomitar De mi boca Pastor Nos hemos ido Del algo tan bonito Donde no hay jactancia Y es la fe Ahora me está diciendo Que igual me vomitan Es que es Eso es el problema De muchas iglesias Predicar una parte Y olvidar la otra Yo te estoy diciendo Que la fe te salva Pero te estoy diciendo Que la manera Que yo voy a saber Si tú eres salvo Es por tus buenas obras Por tu vida de santidad Y por tu vida piadosa Así que Abrázate a Cristo Porque lo necesitas Con urgencia Pide perdón Por tus pecados Y por mucho Que lleves Tres o cuatro años En la iglesia Arrepiéntete Y crea Pero cree De verdad Y pídele a Dios Que te perdone Y que te dé fe Pero no fe De Voy a ver un ángel No, la fe Que cambia vidas Porque yo no te predico Un Cristo Que está en una cruz Muerta Yo predico Un Cristo Resucitado Si Pero que Al tercer día Resucitó Que está vivo Y que todavía Transforma Vidas Familias Y hasta País Vamos a ver Vidas Vidas Venes 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 Enganza ¡Gracias por ver el video!